Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, por eso les traigo videazos, chicos el día de hoy es un día bastante increíble pero traigo una información de primera que cual tienes que saber si o si, la realidad chicos les tengo una gran sorpresa que indirecto lo estaré mostrando que no lo puedes perder, sin nada más que decir chicos, como siempre trae el video, pues si, vamos intro, wow Chico, buenas, como está todo, pues nada, tengo que darles noticia, primero vamos cayendo a Sony Ubra, te aparcaremos, Sony Ubra, si, lo haremos, si tu quieres que yo te aparque también Chico, tengo noticias y es una noticia realmente de alerta, vale, chicos, la realidad estuve viendo filtraciones las cuales los compañeros de League for Duty estaban diciendo que hay páginas web piratas que están comprometiendo tu cuenta, es decir, tus credenciales y esto se está volviendo extremadamente peligroso, ¿por qué? porque muchos están perdiendo sus cuentas cuando caen en estas estafas las cuales promocionan en páginas web y esta página web te va a decir que te va a regalar CP en un 12 o 24 horas y realmente lo que están haciendo es vincular tu cuenta con Line y vender esta cuenta a precios muy bajo, extremadamente bajo a otros usuarios en pocas palabras, te están vendiendo la cuenta si entras a sitios como estos piratas chicos, no confíes en ningún sitio, no toques ningún link, que no sea un link oficial ya que te están robando tus credenciales de la cuenta cuando logueas o te registras en páginas web las cuales tienen hasta el mismo estilo y diseño que la de Activision original tienen que verificarse bien a dónde están entrando porque, bueno, están completamente diciendo y avisando que ni el soporte de Altibicho podría ayudarte en caso de que esto suceda así que hay que tener mucho cuidado esto es una noticia que es de alerta, normalmente no hago noticias de este tipo pero chicos, ustedes en la comunidad tienen que estar preparados porque no pueden caer en estas estafas en páginas web que le están robando su información verifiquen siempre el link al cual van a acceder, ¿vale? cualquier duda, yo siempre estoy disponible en mis redes, ¿vale? como este men que lo voy a hacer en la que... ah no, pensé que estaba aquí arriba madre mía pero bueno, tenemos más noticias chicos porque no solo todo es malo simplemente esto es estar cuidadoso, estar alento para que no roben sus cuentas que al final muchos piensan que son hackers los que están entrando pero bueno, te hackean la cuenta pero se la venden a alguien es decir, como si tuvieses dueño la cuenta yo pensaba que los hackers eran los que jugaban la cuenta no, 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 ellos lo venden extremadamente bajo para que otros usuarios puedan tener una cuenta así, no, de verdad, que es locura de verdad, que es locura en fin, ya están preparados, están avisados como este señor que le voy a meter tras tras ahora ven acá amigos, que te voy a dar y no consejo uy, este que hace aquí y el delivery y el delivery no, 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 me quedo sin bala madre mía, gracias a Dios un poco me das algo un poco me das algo aquí esperando es vale, es vale, me voy me voy, para que te me hagas el pepillo ven acá buenos días señor madre mía, con uno de vida se me fue con uno de vida se me metió se me metió ¿para dónde güey? no, se me tiene hueco uy, hay uno que atrae hay uno allá atrás lo vi, ¿eh? ¿qué hace ese señor allá atrás güey? ¿qué hace ese señor allá atrás güey? no, para mí me caí es que eso es pendejo pero no pasa nada no pasa nada que ando bien loco hoy tranquilo ando bien loco hoy chicos, bueno salió algo muy interesante que me gusta el Battle Royale como saben va a cambiar para siempre ven acá, ven acá bueno qué clase aparcable me di hay una nueva a ver un nuevo ítem que va a llegar a Battle Royale en la próxima temporada chicos primero temo decirle que si odias a los camperos no quiero ahora bueno chicos va a haber minas si ya minas de proximidad minas de proximidad ya no vas a poder entrar a las casas ni tranquilo minas de proximidad en la próxima temporada en Battle Royale ¿qué crees de esto? ¿te gustará? ¿no te gustará? bueno yo no tengo ni idea la realidad chicos bueno se va a poner un poco más táctico digo yo porque ya en la gente no te vas a poder caer atrás como pendejo adentro de una casa porque si entras a una casa y hay una mina te mandan al lobby digo yo ¿no? una mina eso debe matarte instantáneo digo yo bueno pocas palabras acá andan fino eso va a estar yo con la cantidad de gente loca cae aquí en este juego ahorita te ruchean con mina te la ponen en la cara madre mía oye estás cerrando la zona aquí pero a ver a ver pero ¿qué pasó? ¿cómo llegaron tanta gente aquí? ¿y aquí chismoso? ¿qué tú haces ahí chismoso? buenos días señor para que te hagas el chismoso claro wey que haces ahí el chisme wey claro wey mira no hay chisme wey uy no no espérame no me jodas no me jodas que te voy a dar y no aconsejo a ver me hace falta épale épale amigo mano yo no mano yo necesito yo necesito una DLQ necesito una DLQ pero para eso uy ven acá el raro tiene bastante lintura cariño abarcado dame acá DLQ chocotú dame baby me voy yo tengo mi LQ baby aquí que me marcó una eh abarcado viejo viendo pues si chicos eso es loco las noticias así más importantes que hay el día de hoy es eso loco es muy muy importante que estén alertas y estén atentos a eso a eso que estaba sucediendo y bueno y la parte de la mini aproximidad chas va a estar roto va a estar bien roto a ver a ver a ver que paso chismoso amigo saca la cabeza saca la cabeza no la saque no la saque no la saque papi tranquilo relájate perdóname perdóname saca la cabeza saca la cabeza saca la cabeza madre mía me tiraron un cohetazo ya tiempo te la ganas me tiraron un cohetazo un poco más rígida con el cohetazo ese escuchar espera acá espera acá mira mira este es pro este es pro la manada este es pro la tribu ven acá que te voy a dar y no consejo te voy a dar como pandereta de evangélico me voy para acá tranquilidad comprensión ternura cariño amor dejate de chisme para donde tú ibas loco para donde tú ibas loco para donde tú ibas loco me queda me queda la última squad andaba por aquí andaba escondido a la bestia a la bestia a este chismoso que hace este chismoso amigo tienes que relajarte de verdad tienes que relajarte tienes que relajar a ver a ver ahí está buenos días señal buenos días señal buenas tardes señal ven acá buenas noches señal a la bestia no 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 quítenme la del EQ hombre mira y tú que haces mira encontré el cohetico encontré el men del cohetico ven que tú vas a ver te voy a ver ahora con el cohetico ahora estoy yo solo vengo para acá arriba soy el señor de los techos mitad hombre mitad techo el señor de los techos mitad hombre mitad techo el señor el tipo tiene cohetes y torreta pero que es esto pero que es esto es para acá uy se escuchó aquí por la derecha se escuchó aquí por la derecha madre mía de mi vida madre mía de mi vida ven acá que te voy a dar y no consejo te voy a no me dispare que te voy a meter la granada en el niño sale por aquí sale por aquí y te lo vete te voy a meter la granada en el niño fe buenos días señor que pasa señor ven que te va a dar el otro ven que te va ven que te va a dar el otro ven que te va a dar el otro ven que te va a dar no mames ya quería hacer la de galera ya era demasiado yo también uy se metió acá abajo cuidado eh cuidado que es peligroso es peligroso ahí está abajo ven acá ven acá güey ven acá que te quiero dar unos consejos quiero dar unos consejos ya tú sabes ven para que te hagas el loco amigo yo siempre respeto a los enemigos aunque quede uno solo ¿sabes? porque puede que ese escopetero bueno ya sabemos que tiene torreta ¿no? pero puede que ese escopetero y te mete un escopetazo y ya se acabó el juego así que siempre respeto a lo que es tu rival a tu enemigo en el juego siempre tienes que detenerlo porque así no te acogerán nunca de sorpresa ya va a rotar ya juega bastante bien con el humo está rota bastante bien por lo que veo se ha escapado de muy buenas así que lo que me queda es que ven papi ven tengo posición ¿sabes? tengo posición así que no creo que va a escaparse mucho no creo que se va a escapar mucho yo recogí una mejor posición por la izquierda está aquí y por aquí estoy yo pues donde quiera que vaya no creo que tenga mucha escapatoria ven acá ven uy paso 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 pero vienen aquí venga venga el olé de novatos del libro de ganillo venga venga a la fin socapapu venga 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 socapapu socapapu venga 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 venga